¡Hey que pasa gente! Aquí en Iowa les damos un servicio de la semana vicio número 11. Y bueno, estaba pensando en hacer tutorial y demás de Overlord 2, pero he dicho... Va a ser muy aburrido, así que vamos a coger mi partida que está recién empezada casi. Pero al menos he hecho algo de tutorial y ya no eres el niño pequeño. Por lo menos un pequeño antes. Sí, bueno, continuar. Estoy teniendo problemas con el juego. No me esté fallando, sino que falla de grabar junto con Fallout. Así que estoy probando otras configuraciones. Y ahora mismo en miniatura siempre se ve bien, pero el vídeo después... ¡No, no! ¡Deja de hacer eso! Este noble animal nos pertenece. ¡Vamos, ven aquí! ¡Ven aquí! Como si los seres mágicos no tuviéramos ya bastantes problemas con el imperio sin que llegara gente de tu calaña a aniquilarnos. ¡Ahora nos vamos! ¡Pongamos rumbo al refugio! Se le va la pinza. Solo tengo que guardar una bandeja. Bien. Deberíamos seguirlos. Ojalá tuviéramos a los zarcos, ya que saben nadar. Parece que tendremos que buscar otra forma de llegar a ese refugio suyo. Voy a mirar a la pantalla los subtítulos. Para enterarnos por si estoy hablando, que podéis leer. ¿Dónde están árboles? Parece que han talado esta zona, Blue. Y... no sé por qué. ¡Destruyó! ¡Seres mágicos! ¡Han entrado en nuestro territorio! ¡Al ataque! ¡Han entrado en nuestro territorio! ¡Han entrado en nuestro territorio! ¡Cantos no te han encontrado! Bueno en este juego tenemos que ser el señor del mal, es decir, el Overlord. Y ir... ...consiguiendo ánimas... Para... Para... Para utilizar el mundo y que la gente sea... Vengo a decirlo... O sea, triste, ¿no? Pero... Bueno... Me iba mal, básicamente. Bueno, eh... Lo que veis que está brillando... Es que lo tengo todo ya con casco... Entonces no lo van a coger... Bueno... No podrá entrar en algunas zonas con esas monturas... Como todos los animales primitivos... Los lobos tienen... Ah, mierda... Le corta... No se preocupe por los espirros que se pierdan... Volverán automáticamente al criador arcano... Bien, has encontrado la vuelta al refugio... Date prisa... Me espera un baño caliente... Y un gran plato de ojos... De codorniz... Por supuesto... Pensé que te gustaría conocer a los valientes... Que han atrapado los seres mágicos... De la... Zona... Y estos han tenido suerte... ¿Qué te pasa, Maximus? No... Me llamo... Campanita cintineante de los bosques... Yeah... ¿Estás de broma? Podéis venir todos a visitarme... Cuando me vaya a vivir a... A mi nuevo champiñón... C y E... Crisis de identidad especie... Mala cosa... Pasaba rara... No sabemos que es esto... Pero estaba muy vigilado... Bueno... No dejéis que se coma a nadie... Y traedmelo al cabildo... Humano, Gordinflon... Es una piedra de conjuros... Pedro, ¿no? Si no vea el potencial mágico de quien la posea... Será mejor que no caiga en las manos rechonzas de Borius... No, Capadus... No, Capadus... No va a ir mal... No vea... A ver... ¡No! No. No, Levi... Perfecto... No. No. En ¡Muerte! 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 Ayudame, ¿puedes ayudar? Perfecto A ver... Podemos llevar al mismo a estos máximo de 15 pirros pero me mataron uno antes de... Vamos, dice... la autoprueba ¿Está esa ahí? ¿Está aquí? Voy a ir un momento por las piedras Ah... Bueno... Ok... No se preocupe, Lord Seguro que cuando tenga más poderes me parece una peña del averno Tal vez se active cuando el averno lo reconozca como el auténtico Overlord Por esto se lo podemos sacar uno Pero aquí está rápido No se que habrá pasado aquí, pero nos viene muy bien En cuanto Pestonio pueda crear un portal podrá enviarla al averno Bien, a ver... ¿Eso es? ¡Muerte! ¡Tú has ido! ¡Muerte! 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 que la piedra de conjuros que robamos es de los gnomos. Ah, me importa la mierda. Ahora, o está declarando la guerra, o quiere que se case con Zuliron. Lo primero. Sin duda es un acto de agresión. No podemos tolerarlo. Extermile a esos gritones. No está a mil gnomos. Mola. A ver si me lo pueden entregar, ¿no? ¿Entregarlo? Que raro. Bueno. Fuerte. 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 Lleve esa piedra de conjuros a la vernos, señor Ludo. Ah, para vernos. Bueno, a ver si... Mirad, que hay ahí ahí. Vale, eso no se rompe. A ver si pillamos un mal numillo de seis que hay que bajar. Oh, Glacialia. Han pasado casi trece inviernos desde la última vez que estuvo. Trece años hemos echado, a ver, que trae un pelado ahí, ¿no? El día del banquete del solsticio de invierno. Para acabar lo que dejó a medias. La venganza es un plato que se sirve es frío. Y de tanto. No voy a matar mil ahora. Muerte. 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 Matar mil de hecho. De esa piedra de conjuros a la vernos, señor Lúgubre. Mola. Encima los cabrones se roban... Las Hannibal, que bien. Ah, encima estoy usando todos los birros para esto. Vamos a ver. Ah, vale. Y vuelve a la forma así. Vamos a ver. Coña ahí. Si pesado. Pero por aquí no. Dice que hay... Ah, vale. Pues no. Hay que volver abajo. Eh. Quiero todo, joder. Bueno, da igual. Y me acaban de hablar, joder. Vamos a ver. El gobernador Borius dijo que quería a Ana de relleno en el banquete del... ¡Oh! Pestonio ha traído un portal del averno. Los espíritus podrán llevar la piedra de conjuros hasta el averno. Vale. Tendrán esperar. Los aldeanos han provocado incendios fuera de Gracialia para protegerse del demonio del Solsticis. Tengo que encontrar a los perdecos para poder entrar. Entonces sí que tendrán algo que temer. seinen. Este... No lo puedo perdonar. Elroyable volcés. Dios. Ah, bueno, al menos se las tenía. Me parecían... Vale... Si es que no... No la traen los filipollas que son... A ver... Ah, pero eso los reúne... Mierda... Me parece que se habrán mubeado algo... Y han dejado los Totenes por ahí atrás... Si, lo han dejado... No voy que putos inútiles... No, 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 ya... Ya puedo ir dando la vuelta... No hay mucha puta de eso... Bukake... Tío, venga, ya puedo ir cogiendo las cosas... Moviendo el puto puro... Si lo digo... Venga... Lleva esa piedra de conjuros a lavernos, señor lúgubre... Se han mubeado... No jodas... A ver, espera... Estos ojos... Se han pegado sin querer... Tomemos posiciones... ¡Motar! 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 Por aquí... ¡Pero viene! Es que lo viene... ¿Qué no viene? ¿Lleve esa piedra de conjuros a lavernos, señor lúgubre? ¿Cómo quieres que lleve algo que no se me permita moverlo? Pah, y no... Dios mío... Esto ha sido mala suerte, pues bueno ya hemos traído la primera, por fin. Y con ello a ver... que se ve bugueado. Estoy seguro de que conjuro ha desbloqueado. Si se encuentra algún aldeano, no duden en usarlo como cobarde. Mola, pero yo creo que deben llevar más espirro. Creo que se sube mirar al Sene tamaño máximo 15. ¡Arma! ¡Las puertas! Parece que los nativos están haciendo cola para probar el conjuro de presencia maléfica. ¡Sí, señor! Se pone a sus pies. La piedra ha desbloqueado el conjuro de presencia maléfica. Ahora están sometidos a su cruel voluntad, pero si hubiera mantenidos al cruz durante más tiempo, los habría matado de darlo. Esclavitud o muerte, dominación o destrucción. Estas son las magníficas decisiones que debe tomar un Overlord. Vamos por tratar a vernos y, si os acordáis, había algún tipo que entró por el otro lado. the- Doh... Esto todavía lo he hecho por lo que vea. Vale, vamos a ir a para el artefacto. No hay mal momento de matar al aldeano, así que... Yo esto no va a ser ni siquiera de 25 minutos porque... me estaba avisando que tengo que ir a hacer una cosa y ir al trabajo. Pues ya, mierda. Venga, voy a matar el hecho. No voy a mandar artefactos de todo, que raro. Lo llevamos todo directamente, ¿no? Pues vamos a entrar en esto, vamos a avanzar un poquillo más, aunque se ha dejado en 20 minutos. Encima, bueno, están sometidos a ti. Mola. Perdón por el... Pequeño aporte. Me pronuncié por dos, pero al menos no tenemos que ir a nada. Y eso es que nos falta. ¡Ah! ¡Una mejor de mando! Ahora puede tener a más el pierros en el campo de batalla. Bueno, coña, que nada, a ver. Te voy a estar en 20 minutos, te voy a estar ahí como cuando lo hago pequeño. Los aldeanos han provocado imperios por la negatía alia para protegerse del demonio del Solstic. Pero no, pero no tengo equivocada. Los verdesos para poder entrar. Entonces sí que tendrán algo, gente. Esta vez tenemos que ir ya por aquí... Es que ya, por aquí estoy perdido ya. Un tesoro, Lord, un tesoro. No me han dado cuenta de eso y... Cualquiera puede escribir un arma, señor. Excepto la tribu fija de las Islas del Sur. Pero además, usted puede lanzar con furo. Bueno, llevan eso y sube nuestro vaso 25. Ha conseguido una mejora de vitalidad. Así me ahorrarán unas cuantas muertes. Es decir, que es un poco aleatorio eso. Bueno, hemos dejado por ahí un caminillo al parecer. Es que... Es que... Ah, no, me lo pido. No... Uff. Pues... la verdad que... Mejor que sea muy corto. Por lo mejor se lo estáis viendo por donde tengo que ir, pero yo no, si no me da un poco de rabia. Ah, si no me ha dado. Pues para ello se puede, tenemos que venir para el... Estos humanos le pueden resultar útiles. Suelte el conjuro de presencia maléfica más pronto y se convertirán en esclavos, en lugar de en un montón de polvo. Pero yo no quiero esclavos si ya soy poderoso y tengo al mismo 20 súbditos que los comunes no vean como pegan. Y... Un fujillo al de allí. Ni puedes no estar en nada más. Entonces uno lo dejo por aquí... Porque ya esto será más historia. Así que bueno, siento que he sido corto en los pequeños problemas. Creo que ya se ha grabado bien de... De vídeo, esperemos. Así que bueno, espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Si es de alguien que les pueda gustar, pasárselo Y si ya no me quedes Una vez de mis vídeos Suscríbete, hasta ahora